Yo lo conozco, yo se defeca, yo lo conozco y se defeca Porque de la manera en que rapeo ese corazón abierto como sacrificio azteca Yo no soy azteca, yo soy un maya Te vas a ir a la tierra hueca, donde yo me vaya Tu cabeza está hueca, solo tienes falla, debes de ponerte verga en esto de batalla En esto de batalla será instrumental, improvisaste, no supiste batallar Así es que yo te tengo que explicar que no es socialismo, esto no es de igual a igual De igual a igual, eso tiene razón cabrón, solo que ya no vine porque no me motivó Me hice bueno y luego los bajó, eso de estar batallando créeme que a mi ya me aburrió Ya se aburrió hermano y es sensato, porque lo que ha dicho desde hace rato Que ya se aburrió este novato, el Hans solo rapeando en su cuarto Rapeando en mi cuarto y también en Parque Hidalgo Vas a mirar la fidelidad que yo me cargo, mira el nivel con el cual te desato Te mando al descarga y por ende te descargo Te descargo y créeme se equivoca, porque podría pensar, le di lo con la boca Y te lo aseguro que no se equivoca Tú eres fiel pero, ¿será recíproca? Será recíproca, no lo sé, esa mierda no lo suelo esperar de mi ser Al menos la cabeza la mantengo bien, sabiendo que mi persona está firme como hasta la vez Que no estás fiel y sabes no hay destello, porque yo rapeo y te erizo hasta los vellos Ey, dice que de mi ser yo no sé de lo fiel, si no sabes de tu ser, que te esperaras de ellos Última Que te esperaras de ellos, yo no sé que te esperaré de ellos A mí me gusta rapear bien en el torneo Me erizas hasta los vellos Pues lástima por nosotros, porque todos somos feos Fuerte aplauso, parece el primer round Vamos con el siguiente Piesa Hans de Vilasura Cámbiame ese vidro Esta mano donde quedó, quiero ver la neca Mano arriba y abajo La mano arriba y abajo Y se la damos, se la damos, ¿en qué? En 3, 2, 1, tiempo Chura, hey, pide ayuda O mejor, bebe por las redes de tu altura Mira a través de mi altura, literalzura No te estoy hablando de rap ni de literatura Leí literatura y sabes que este levita Porque yo rapeo, me enlevo y levita Y te lo aseguro hermano, es inédita Porque no es de pura, es levita Pero porque te estás dejando llevar Por algo que yo te propongo tonto Déjate llevar Por lo que tú tengas y tu creatividad Para poder ganarme no copies mi personalidad Mi personalidad y sabes, te explico No me dejo llevar Tú serías un marisco Y te lo aseguro hermano, te descontrola Me dejo llevar Y este tipo Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Cómo ves cabrón? Me estoy llamando esta vez toda la atención Y te acabo de dar tan solo una lección No soy un marisco Solo soy el David Jones El David Jones Y sabes para ser certero Y tú podías terminar en tu propio casillero Pero sabes para qué te duela No eran calcetines Terminaste en mi suela Mi suela no eres para nada inteligente Ya trapeaste tu lente Mi mirada demente Trapeo muy excelente En el casillero Me disculpa, tú eres el intendente El de demente es elemental Y al menos eso me va a contar Mi oponente me dice que es un demente Pues bienvenido a la institución mental A la vuelta Eso que cabrón Yo me vuelvo grande como un dementor Te arranco la mente como dementor Yo soy el más grande como el dementor Y como el dementor Sabes le pongo empeño Porque este tipo creme le rompo el sueño Porque de este rap yo soy el dueño Tú te sientes grande y lo mejor viene en frasco pequeño Un fuerte aplauso por ellos dos Jueces, quiero el veredicto a la cuenta De tres, dos, uno Se la lleva Jens